El pintor y escultor colombiano Fernando Botero ha confesado que le ha llevado 15 años de trabajo encontrar su personal estilo, que él mismo ha calificado como radical, diferente y original. Así se ha expresado el artista durante el homenaje que ha puesto el broche final a los actos conmemorativos por su 80 cumpleaños y que se ha celebrado en su ciudad natal, Medellín. Yo me he dejado llevar por la reflexión, por mis convicciones, etc. Y nadando contra la marea, pues, nadando contra la corriente, pues, he logrado una originalidad, una personalidad de mi estilo que todo el mundo reconoce. Con sus orondas figuras, a las que él rechaza llamar gorditas, Botero ha creado un lenguaje artístico único, en el que siempre ha defendido su elección por la exageración de las formas y el volumen. Este lenguaje, llamémosle boteriano, alcanza su alto nivel expresivo con el color y la jerarquización de las figuras representadas en distintos tamaños. España, Portugal y México son otros países que durante los últimos meses han rendido homenaje a Fernando Botero, con exposiciones y retrospectivas sobre su obra.